Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar un poquito de todo, de Playstation y de muchos videojuegos de Xbox por supuesto que también pero la primera gran noticia que hemos tenido en el día de hoy y es nada más y nada menos que de una nueva IP de Playstation para dispositivos móviles tanto para iOS como para Android he subido un short recientemente pero aquí vamos a intentar explicarlo un poquito más Sony ha anunciado oficialmente hoy la fecha de lanzamiento de Ultimate Sackboy un nuevo juego de la saga de Playstation para iPhone y para Android de hecho el juego de plataformas para iPhone y Android, la fecha elegida es el 21 de febrero de 2023 Ultimate Sackboy ofrece como ya sabéis y podréis ver en el primer enlace en la descripción una serie de recorridos en los que Sackboy que es un personaje de la saga Little Big Planet como ya sabéis creada por Media Molecule para Playstation 3 pues puede correr, se trata esencialmente de un clásico, típico juego de corredor infinito en el que movemos a Sackboy de carril en carril que va a ir saltando recogiendo burbujas evitando obstáculos, utilizando diversas habilidades muy parecido al juego de Crash que sacaron pero de Sackboy también podremos conseguir una serie de objetos cosméticos para Sackboy la saga siempre se ha caracterizado por la posibilidad de cambiar libremente la apariencia, la skin del personaje y esto no va a ser menos en un juego de móviles donde podrá haber muchos micropagos también os lo digo, ofrecerá un gran número de ropas, sombreros y mucho más este juego ha sido desarrollado por Exient, un equipo británico con sede en Oxford el mismo equipo que creó el juego para móviles de Lemmings un exitoso juego de puzles clásicos offline y bueno en el primer enlace tendréis la descripción yo particularmente, yo no soy mucho de juegos para móviles ya me dura poco la batería como para que ponerme a jugar en un dispositivo móvil pero sé que hay muchas personas, mucha gente joven que pasa mucho tiempo en la calle y juega a este tipo de juegos, es verdad, tiene un gran mercado pero a mí lo que no me gusta, esa parte oscura de los juegos para móviles es la parte oscura de los juegos con los micropagos que la verdad es que hay micropagos hasta para cagar en el juego en fin, ahí lo tenéis, esa es mi opinión personal desde luego cada uno puede tener la suya desde luego, no importa decirlo en los comentarios y bueno, cositas que tenéis que saber cuatro juegos nuevos que abandonarán el catálogo de Xbox Game Pass el 31 de enero a falta de nuevos anuncios, sabemos los juegos que se marchan desde luego es que estamos a la espera de saber cuáles son o serán las próximas incorporaciones para PC y Xbox Game Pass quizás en el próximo evento del día 25, pues seguramente se anuncien muchas cosas pero hoy hemos sabido desde la app, justo de móviles de Xbox que cuatro nuevos juegos se abandonarán el catálogo el 31 de enero o como muy tarde el 1 de febrero Donut County para PC, Consola y Nube Worms WMD para PC, Consola y Nube y Telling Lies para PC, Consola y Nube Taiko no Tansuhin de Drum Master también para PC y Consola y siguiendo la tradición, como siempre los juegos que se marchan tienen un 20% de descuento sobre su precio base salvo ofertas aún mejores en la tienda de Xbox por supuesto en los días previos a su retirada de Game Pass recordad hasta el 31 de enero o 1 de febrero a más tardar no, ahí lo tendréis, hay información en el segundo enlace en la descripción, que por cierto apoyad la página web que es mega importante en el tercer enlace tendréis un vídeo de 10 minutos que muestra a Persona 3 Portable el remaster en Xbox Series X recordemos que el juego está pues bueno, a punto de aparecer en pues bueno, en en Xbox y es pues bueno, un juegazo de verdad Gamer Informe ha publicado este gameplay de 10 minutos de la versión de Series X un gameplay publicado y capturado en Series X exclusivamente es básicamente el comienzo de la campaña del título de Aldous y como ya sabéis el remaster aprovecha al máximo el original y todos todas sus bondades especialmente en términos narrativos pero en el aspecto técnico algunos elementos quedan inevitablemente un poco anticuados desde luego este Persona 3 Portable está muy bien de verdad se nos han currado un montón y encima con subtítulos en castellano así que vale mucho la pena que le echéis un vistacillo en el cuarto enlace en la descripción tendremos nuevos trailers de Death Island 2 que detallan tres personajes jugables más así que si queréis echarle un vistacillo y esperáis el juego tanto como yo pues Deep Silver y Dumbest Studios Dumbest Studios han publicado estos trailers del juego con sus personajes cada uno de los cazazombis o cazavampiros o como cazavampiros cazazombis o personajes ¿no? del juego ¿qué digo cazazampiros? ¿qué dices Prieto? ¿qué dices? pues ahí tendréis los trailers tanto de Amy como de Jacob como de Danny el juego saldrá a la venta el 28 de abril si no se retrasa que esperemos que no para Xbox One PS4 Xbox Series X PS5 y PC así que ahí lo tenéis para echarle un vistacillo a esos gameplays que pues nos dan un poquito más de ambientación al juego desde luego y por último hemos sabido que Fortnite y Dead Space se ha filtrado una colaboración con todo su contenido una filtración que proviene de China y proviene del Data Meaning y cuando proviene del Data Meaning pues las cosas tienen mucha fiabilidad de que va a ser así ¿no? el juego sigue expandiéndose y tras la llegada de la actualización 2320 pues parece que también está previsto este pack dedicado de Dead Space a través de Data Meaning y ahora que va a salir el juego ese remake pues se han descubierto contenidos en colaboración con el juego de terror precisamente se ha indicado que el pack pues bueno contenido de colaboración de Fortnite de Dead Space incluirá una skin del personaje dos respaldos decorativos dos pegatinas un pico un emote relacionado con el personaje y misiones con las que podemos ganar hasta 1500 V-Bucks por supuesto esta skin será de pago y por el momento como ya sabéis no tenemos información oficial de la colaboración entre Fortnite y Dead Space pero no parece nada improbable ¿no? el remake del juego saldrá pronto así que no es extraño que EA y Epic Games hayan pues llegado a un acuerdo para publicitar el juego de terror a través de Fortnite ¿no? cositas que tenéis que saber de Hogwarts Legacy que ya está ya está ahí a la vuelta de la esquina y cada vez se van publicando muchos más trailers por ejemplo una noticia menor pero que tenéis que saber es que por ejemplo el juego Aplaytel Requiem pues ha tenido un nuevo parche que permite sombras con trazado de rayos en PC y esto es una nueva mejora un nuevo parche lanzado por Asodo Studio que sigue mejorando este juegazo ¿no? mejorando efectivamente su definición ante un impacto que no parece ser particularmente negativo en el rendimiento pero según informa WCF Tech este nuevo parche en cuestión habilita la opción de sombras con trazado de rayos lo que permite aprovechar el trazado de rayos el ray tracing para la visualización de sombras en el juego ¿no? lo que se traduce en una mejor definición una mejor gestión de estas al menos con tarjetas gráficas que puedan soportarlo en cierto es verdad ¿no? es cierto que el sitio probó el parche con una GPU RTX 4090 ¿no? y con eso todo va a funcionar no es una tarjeta que todo el mundo lo pueda tener en cuanto al gasto de recursos parece que la opción gráfica no es excesivamente no jode mucho aunque pues bueno parece ser que se ha detectado una posible caída del 15 o 20% del rendimiento de fotogramas por segundo en las fases más exigentes yo de verdad el ray tracing no lo veo ya ha llegado a un punto que no lo veo de verdad tan necesario hay juegos de hace 5 años que se ven espectacularmente bien y supuestamente no tienen ray tracing o sí bueno esto sí se